La libertad después de todo lo vivido Aún seguimos asustados Sin saber que los motivos Antes era el miedo a dejar de sentir Hoy nos atrecha el miedo a desagrar Los corazones en la aventura de vivir Raro el que no se casó Y tuvo hijos Y aunque hay una vez al mes Que nos juntamos a comer Parece que el tiempo se detuvo Cuando se nos obligó a crecer Después de todo lo vivido Aún seguimos asustados Sin saber ni los motivos Antes era el miedo a dejar de sentir Hoy nos atrecha el miedo a desagrar Los corazones en la aventura de vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con todo lo que hemos vivido Y ahí seguimos aferrados Sin que importen los motivos Antes no quedaba más que amor En fin y roto Hoy nos oprimen cientos de barrotes Que sabemos de sobra Que nunca han estado aquí Después de todo lo vivido Aún seguimos asustados Sin saber ni los motivos Antes era miedo a dejar de sentir Hoy nos hace salido a desatar Los corazones La aventura de vivir Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento y la línea editorial de esta emisora Yokozou Bienvenidos a su programa Manabu Con Yuriko Sensei Un programa lleno de tips, consejos y estrategias Para todo padre, tutor o estudiante Manabu Porque nunca dejamos de aprender Hashimeru Comenzamos Hola, hola Muy buenas tardes Bienvenidos a un programa más de Manabu Porque nunca dejamos de aprender Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias también porque tenemos a un invitado de lujo A nuestro querido Leo López Locutor también De Proyecto Radio MX También es el Ya hablando de ti con Leo Pero también de Entre Roommies Muchísimas gracias por acompañarme mi querido Leo Hola Sensei, ¿cómo estás? Como siempre lo he dicho Yo la verdad es que encantado de poder compartir un espacio contigo De poder compartir micrófono contigo Sabes que soy tu fan, que yo te admiro Entonces pues estar en Manabu para mí Siempre ha sido y será un placer Además que nunca dejamos de aprender Entonces aquí estamos Así es, definitivamente Muchísimas gracias Y bueno, tenemos un tema bastante importante Cuando hablamos acerca de un final Siempre lo vemos desde el lado negativo Porque así es el paradigma tradicional Porque nos lo marcan Que todo fin es Ya llegué y no va a pasar algo más Sin embargo Leyendo acerca de las nuevas corrientes En cuestión de crecimiento personal Se nos dice que cada término Nos da la oportunidad de volver a empezar De volver a crear De volver a nacer Y por eso cada amanecer es una nueva oportunidad Y cada vez que nosotros cerramos completamente un ciclo No lo dejamos a la mitad O entreabierto Podemos llegar a iniciar algo nuevo Y algo completo ¿Qué te parece? Pues sí, lo que pasa es que efectivamente Como dices Normalmente tenemos Ese concepto De que al final Como es el fin De un ciclo Es el fin de una era O sea, cuando hablamos de fin Es porque ya no hay absolutamente nada más Después de No, entonces precisamente Por eso nos da Nos da como tanto miedo Esa Esa palabra Decir fin Pues es que ya no hay algo más Pues es que a lo mejor Ya no hay algo más de esa etapa Ya no hay algo más de De ese proyecto Ya no hay algo más de De lo que estés hablando ¿No? Pero pues efectivamente O sea Todo fin Es la esperanza De un nuevo principio Definitivamente Y fíjate que Cuando Por ejemplo En una relación Que estás con Padres e hijos Que en este caso Manabú está dirigido A papás A tutores A estudiantes A todos los que tenemos Contacto directo Con chiquitos Cuando ellos terminan Una etapa de desarrollo Cuando ellos terminan Una etapa de estudio Cuando ellos terminan Un Una Un crecimiento En cualquier área De su vida También es una nueva oportunidad Y es cuando nosotros Le debemos De sentar las bases Para que ellos Sigan creciendo Con nuevas amistades Con nuevos lugares Con nuevos aprendizajes Con nuestras Maneras De ver la vida Y para que vean Que nosotros También tenemos El lado positivo A lo mejor Si lloramos Un ratito A lo mejor Si extrañamos En cuestión De los cambios De ciudad De escuela De amigos Pero eso no significa Que no vaya A tener Una continuidad Con las personas Que realmente aman ¿No? Es correcto Sin serio O sea Y dices Dices bien O sea De repente Oye Pues es que a lo mejor Ya me voy a alejar De todo lo que De todo lo que conozco En todo lo que estoy En todo donde ya Pues todo el mundo Me conoce En áreas En las que a lo mejor Yo soy un experto Pues ya manejo Mi entorno De arriba abajo Y me siento cómodo Y puedo fluir Perfectamente bien Bien en él Y de repente Pensamos también Que a veces Pues las personas Junto con ese cierre De ciclo También se van a También se van a cerrar Y son capítulos De nuestra vida Que ya no se van a volver A abrir Y pues a lo mejor No es cierto A lo mejor Algunas de esas personas Algunos de esos amigos Que pensamos Que dejamos Que dejamos atrás Pues realmente No los dejas atrás ¿No? Porque hay amistades Que se conservan De muchísimos años En algunas ocasiones Y te lo digo Por experiencia propia En algunas ocasiones Es cuestión Nada más De ponerle pausa Y retomar esa amistad Un tiempo después A mí me pasó Con algunas amistades Que dejé durante Muchísimo tiempo Y muchísimo tiempo Estoy hablando De unos 10 años ¿No? Y cuando nos reencontramos Fue como si Nada más le hubiéramos Puesto pausa Y continuar Entonces Por eso nos da Tanto miedo Por esa incertidumbre Porque aparte Pues nos sacan De nuestra zona Confiable De nuestra zona de confort Y eso pues muchas veces Da miedo De confort Así es Y nos da miedo Definitivamente Y estamos recibiendo Saludos Aquí de Telma Dice Telma Arce Nos está viendo Nuestra querida Ale Domínguez De PIP 40 Parada Obligada Todos los viernes De 11 a 1 Por Orza Radio Dice Hola mi sensei Lista para escucharte En este Cierre de temporada Dice Eres una mujer Muy emprendedora Que trae muchos proyectos Y está Y este es un nuevo comienzo Te quiero tantos Saludos a mi Leo Qué gusto Verlo Y obviamente Leo te manda Muchos besos Y a mi papá También ya están Aquí conectados Bueno mi papá Me está escuchando Desde un cuarto Aquí continuo Así que Muchas gracias A todos los que han estado Pendientes De la salud De mi papá Y su evolución En especial En especial Obviamente A Leo Que siempre Desde muy tempranito Está pendiente Igual que Viandas Liliana El doctor Joel Este Y todos los demás Y familiares También ya nos mandan Saludos desde Cali Colombia ¿Por qué no? Dice William Royale Zambrano Dice Saludos desde Cali Colombia Un abrazo fuerte Felicidades por Tan excelente programa Nuestro querido Erick Domínguez De Libreando Todos los lunes En punto de las 4 de la tarde Por la casa De todos nosotros Que es Proyecto Radio MX Dice El cierre de ciclos Son aprendizajes Vívidos Y abrimos Nuevas Otra Nuevas oportunidades Así que Cada vez que nosotros Estemos concluyendo algo A lo mejor Es necesario También Ser conscientes De que tenemos Que vivir un duelo Tenemos que vivir El proceso De todos los recuerdos Que tenemos Todo lo que nos puede Traer De aprendizaje Y tomar todo Como eso Como un aprendizaje Si dura Qué bueno Y hay que seguirlo Disfrutando Hay que seguirlo Regando Hay que seguirlo Manteniendo Pero si hay que cambiar Bueno Entonces hay que agradecer No hay que sufrir Hay que agradecer Lo bueno Lo aprendido Y lo que nos va a permitir Seguir avanzando Entonces Muchísimas gracias A nuestro querido Antonio Alarcón Del programa De ¿Qué onda Toño? Y Doris Todos los sábados En punto de las nueve Por qué onda web Gracias por conectarte Gracias amigo También por siempre estar presente Y bueno Nosotros También estamos aquí presentes Para mencionar Que hemos Trascendido a través De De Manabu Durante mucho tiempo Hemos aprendido De la música Del cerebro Hemos aprendido De ¿Te acuerdas? No sé tú Leo Del programa De los cuatro acuerdos Que Teníamos cuatro personalidades En el programa Todas muy fluidas En cuanto a su postura Como mamás Como Personas Pensantes Y cada quien Desde una perspectiva Diferente Ver cada uno De los acuerdos Gracias mi querido Antonio Dice Saludos mi querida Sensei Y al gran invitado Leo López Bueno Leo Tengo más Vistas por ti Que por el programa Un abrazo Mi querido Toño No hombre Sensei Tu programa es maravilloso Y gente Como si me acuerdo Me acuerdo muchísimo De ese De ese programa Y efectivamente O sea Una de las Una de las cuestiones Que Que tanto Que tanto me gustan De Manabú Porque nunca dejamos De aprender Es que Al final Puede haber Mentes Con diferentes Puntos de vista Mentes Con otro tipo De experiencias Pero Siempre Siempre Aportando algo No Entonces Tu programa Efectivamente Como dice Como bien dice Su lema Porque nunca dejamos De aprender Entonces Independientemente Del invitado Que tuvieras O que estuvieras tú Únicamente Al frente del programa Con cada uno De los temas Siempre Siempre Aprendíamos algo Siempre Siempre Aprendemos algo Entonces Creo que eso es Eso es fundamental ¿No? Cuando un proyecto Está Que le deje Algo A alguien más Cuando tocas La vida De alguien más Cuando tocas El corazón De alguien más Cuando tocas El alma De alguien más Pues entonces Creo que Pues ahí la chamba Está hecha ¿No? Y no solo tocaste De alguien más Tocaste La vida El alma Y el corazón De muchísima gente Entonces Pues eso Siempre hay que agradecer Hay muchísimas Gracias Mi querido Leo Mandan saludos También Desde El Estado De México El maestro Gustavo Cárdenas Dice saludos Doctora Hayasaka Muchísimas gracias Gracias a todos Los que le están dando Compartir Gracias La audiencia No sabe Pero Tú y yo Sí lo sabemos Que este Es el cierre De temporada Después De Ya años Fíjate Del programa Empezó En el 2020 Me acuerdo Muy bien El 7 de mayo Por insistencia Nuestro productor Y director Jorge Escamilla H Quien me tuvo En su programa Y me dijo ¿Tienes potencial? Yo le decía No porque no es No sé hacer nada De radio Y bueno Ya Tenemos Más de dos años En Al aire Manteniendo Cierta cantidad De vistas Y de minutos Al aire Personas Que nos han contactado De los diferentes Continentes Por lo menos Una o dos personas De cada continente Sí se ha conectado Al programa De Manabu Y hemos tenido Personas que nos escriben Desde la India Lo ven de manera Diferida Ahorita Mi hermana Kira está en En Japón Y también Por qué no Nos está Sintonizando Entonces Sí estamos Nosotros Internacionalizando El concepto De Manabu Porque nunca dejamos De aprender Carla Ramón Desde Estados Unidos Muchísimas gracias Ella está En la revista Azul De Nashville Y Ella es la La directora De esa revista Que también Nos ha pedido Que estemos Colaborando Con ella Con algunos Artículos No hemos podido Coincidir En tiempos Pero vamos A seguir Aprendiendo Porque ahora Nos vamos a ir Como periodistas ¿Por qué no? ¿Verdad? Las diferentes Facetas Y las diferentes Facetas Entonces Fíjate que O sea Digo No es casualidad ¿No? O sea Que Nuestro querísimo Jorge Escamilla H Haya Te haya dado Un voto de confianza Porque pues digo La verdad es que George tiene Un muy buen Un muy buen ojo Es un Es un líder Bastante Bastante inteligente Entonces Él sabía Perfectamente Del potencial ¿No? Que había En una persona Tan preparada Como tú Porque digo Hay que decirlo Tú eres muy Muy humilde Como para Este Como para Presumirlo Para decirlo Pero pues al final La preparación académica Que tienes La experiencia de vida Que posees Porque también digo Quienes te conocemos Sabemos O sea Todo lo que Todo lo que has Todo lo que has vivido Todo lo que has trascendido Todo lo que has logrado Entonces Todo eso Plasmarlo En un En un espacio En el que Muchas personas Nos podemos inspirar Creo que Fue un gran acierto De Jorge Escamilla Saludos George Pues muchísimas Gracias Fíjate que Son dos años Cinco meses Del programa De Manabú Casi Casi los primeros Dos años Fueron Programas Hechos De manera Individual Con una servidora Le daba pena Y le daba miedo Atreverse a tener Invitados Entrevistarlos Y demás Pero luego Ya les fuimos Aprendiendo A ti A Jerry A Viandas Por qué no A Liliana El arte De poder Entrevistar Y tener Invitados Y también Aprender de ellos Entonces Fue Una parte Muy importante De Manabú Este último año Bueno Estos últimos siete meses Teniendo ya A personas Tan importantes Como ustedes Porque son Tienen un grado De expertiz En su área Muy importante Tú En cuestión De coches En cuestión De mercadotecnia En cuestión De varias cosas Inclusive En el arte De escuchar Que eso No cualquier persona Lo tiene Y lo queremos Agradecer Entonces Públicamente Porque siempre Estás Y estás Dispuesto A escuchar A dar una opinión Sin tomar Bandos Y eso es algo Muy importante Es parte De lo que podemos Aprender El día De hoy Aprender De Leo López Y el arte De poder Escuchar Yo creo Que por eso Surgió tu programa El de Hablando de ti Con Leo Porque si no Hablas de ti ¿Quién? Pero me gustaría Saber ¿Qué es lo que Desarrolla Leo López Para poder Escuchar Y para poder Tener esa empatía Y poder Seguir trabajando Con las amistades Como lo has hecho Con una servidora? Muchas gracias Pues mira Es que es como Es como muy Es como nato Este tema ¿Sabes? Al final De repente A mí escuchar Se me da ¿Por qué? Porque yo siempre He creído Que hay que ser Como empáticos ¿No? El mundo Ya tiene mucho Ya tiene mucho egoísmo Ya tiene mucho Mucha violencia Ya tiene mucho Muchas cosas Que de repente Se hacen como muy Como muy virales Hoy Hoy más con las redes ¿No? Que se hacen como más virales Esa parte De Lo malo Se pega mucho más rápido Pero De repente Dice uno Pues es que Sí Está bien Hay a quien le gusta Que lo escuchen Pero qué pasa Con Con las personas Hay a quien O sea Sí por ejemplo Yo puedo decir ¿No? O sea Es que a mí me gusta Hablar Que la gente me escuche Yo pues no Más bien yo al revés ¿No? O sea A mí me gusta Que la gente se exprese Y te decía yo A mí casualmente No sé Bueno No casualmente No hay casualidad Pero La verdad es que Yo conozco muchas mujeres Porque el programa Pues se trata De principalmente Temas para mujeres ¿No? Entonces Yo conozco muchas mujeres Que me empezaban a Digo Y desde hace muchísimos años Que me empezaban a contar Cosas que no le contaban A nadie más ¿No? Ni a su familia Ni a sus parejas A sus maridos Entonces Era esa parte Como de dar la confianza Y Ahí donde yo Procuraba no juzgar ¿Sabes? O sea Pues a lo mejor Yo no he vivido La misma experiencia Que tú Que tú has vivido O Ni siquiera similar Ni siquiera cerca O pues como mujer Pues obviamente No he vivido Todo eso Que tú has Que tú has pasado Pero no Pero no te voy a juzgar ¿Sabes? O sea Precisamente por eso De repente Se daba la confianza Porque sabían perfectamente bien Que yo te iba a decir Lo que yo pensaba Claro Sin decirte Oye Yo te aconsejo Porque yo jamás en la vida He dado un consejo Y no lo voy a hacer nunca Eh Yo no te juzgo Si para ti está bien Está bien Si para ti es grave Para mí es grave Si para ti es bonito Para mí es bonito Si para ti es triste Para mí es triste Entonces pues fue esa parte ¿No? De ir De ir descubriendo Que tienes como esa capacidad De poder escuchar Y no solo de poder escuchar Y fíjate que lo haces muy bien Y lo pregunto porque Dentro de la literatura Que estuvimos consultando Para hacer El tiempo de fin O cuando se termina algo Es la oportunidad De seguir creciendo Menciona que uno de los puntos Importantes Es tener a alguien Con quien hablar Cuando tú estás cerrando Un ciclo Cuando estás terminando En un proyecto Cuando estás pasando De una etapa a otra Inclusive De un grado escolar A otro El tener Alguien con quien Platicarlo Te permite hacer Una catarsis Y en esos casos Cuando lo estás haciendo De manera tan fluida Puede ser que te den También la oportunidad De encontrar soluciones Si es un problema Al que estás tú Compartiendo O platicando O inclusive Puedes decir Ah mira Además de la solución A Podemos tener La solución B Simplemente Por tener A alguien Con quien platicar Y se habla Cerca del círculo De apoyo Además del círculo De amistad Cada vez que vas A cerrar un ciclo Te puedes A llegar De las personas Que tú sabes Que han pasado Por lo mismo O que tienen Este grado De empatía Que te va a permitir Fluir Tener el cierre Completo del ciclo Y además Hacer el duelo Necesario Para poder Prepararte Y seguir adelante Entonces es muy importante La labor que tú haces Con tu programa De hablando de ti Con Leo Pero también De manera personal Porque es una parte De este poder Cerrar Adecuadamente Un ciclo Gracias Fíjate que Digo Sabes también A mí Por ejemplo Siempre digo Mucho me funcionó Y no lo hice O sea porque me funcionara Sino porque así Así lo creo Realmente Yo aprendí Que muchas veces A eso que te aqueja A eso que te abruma A eso que te Que te tiene En la cabeza En el corazón En el alma Que te tiene ahí Como dando vuelta Todo eso Que te está pasando Y alguna solución Y la forma De enfrentarlo La forma de De poder salir adelante La tienes tú mismo La tienes tú misma O sea nada más Era cuestión De que alguien Te escuchara Sin juzgarte Sin interrumpirte Sin decir Ah bueno Yo viví algo Similar a lo tuyo Porque eso es muy común Entre Entre personas ¿No? O sea Simplemente Dejas a la gente Expresarse Y Y haces algunas preguntas Como muy específicas ¿No? Así como dirán Los psicólogos Y eso como te hace sentir ¿No? Y este ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? Oye Pero qué tal Si tú estás pensando esto Pero Esta otra Porque digo Alguna amiga Que me contaba De sus papás ¿No? Le digo Oye Es que a lo mejor Tú piensas esto Pero qué tal Si tus papás En realidad Piensan esto ¿No? Entonces Era como Cambiar Como un poquito Esa perspectiva Y Y ellas mismas Me decían Ah no Pues es que Si es cierto Esto es así Esto es así Esto es así Yo nunca te voy a decir Oye Hay que hacer esto Pues no Porque depende de ti Y además O sea No quiero que el día de mañana Vengas y me digas Oye Por tu culpa Tú me dijiste que hicieras No Yo no te digo Claro Saludos a Una ex alumna mía Marlene López García Que también lo está viendo Muchísimas gracias Y como bien dices Mi querido Leo Hay que saber Escuchar Y saber preguntar Yo tengo una persona Muy especial Con la que Luego platicamos Y uno de los puntos Que hemos estado Platicando Es Lo que nosotros Estamos pensando Y hablamos acerca Bueno Siempre Asemejan De que Ay tu cerebro Está trabajando Es un hamster Una ardilla O un X Que se pone las pilas O no Y generalmente Las mujeres No lo digo yo Lo dice la ciencia Desde el punto de vista De la psicología Las mujeres Tendemos a estar O Queriendo Racionalizar Todo ¿No? Pero el problema Es de que La mujer En lugar de Primero Racionalizar Y luego sentir Primero empieza a sentir Y luego racionaliza Entonces Por eso El cierre de ciclos Es más complicado Y para el hombre No El hombre Racionaliza Primero Y luego Involucra Involucra Emociones Y sentimientos Entonces Por eso Los ciclos Luego te dicen Ay es que ya Terminaste con una relación Y anda con otra En relación a los hombres Que no los estoy juzgando Están bien Pero psicológicamente Ellos Ustedes Si tienen esa habilidad Porque ustedes Primero Racionalizaron Y luego Dijeron Ah bueno Pues si Voy a A darme El privilegio La oportunidad De sentir Y ya Y puede ser en el trabajo Puede ser en la familia Puede ser en la pareja Y las mujeres no Entonces Lo que Podríamos aprender Como segundo punto Esta tarde Porque el primero fue Que tenemos que tener Alguien Con quien Hacer una catarsis En el momento de hacer Un término De algo Llámese Laboral Llámese De familia De pareja Etcétera Y el segundo Sería el que nosotros Aprendamos A pensar Pensar Eh Qué es lo que estoy Haciendo Por qué se está dando Y hacia dónde voy No quedarnos en de Ay sí me duele Sí pero Dices me duele Y qué aprendiste O qué más vas a hacer Aparte de Nuestra querida Ale Domínguez Dice Cuando uno Cierra un ciclo A veces es por Hartazgo Por enojo O porque así Tenía O tiene que ser Sin embargo Lejos Eh Ya se me perdió Dice Lejos de eso Solo es un cambio O una evolución Ya que lo veníamos Considerando Y que nos fuimos Preparando poco a poco En el caso De las mujeres Si se está hablando De una relación Generalmente Terminan Por hartazgo Últimamente Según los estudios En el caso De cuestiones De trabajo La mayoría De las personas Cierra ciclo Porque encuentra Una mejor Economía O un mejor Sueldo Y entonces Por eso Prefiere cerrar Ese ciclo En el En cuestiones Familiares Cuando vemos Que una persona Es muy negativa Empezamos A aceptar Que tenemos Que hacer Algún cambio Vamos a Una terapia Individual De pareja Familiar Y entonces Nos dicen Es que si Se requieren Más espacios Algunas estrategias En específico Lo hacen Porque no hay Otra manera De comunicarse Y eso es algo Muy importante La tercera Recomendación Ahorita Para el cierre De ciclo Para poder Comenzar Algo nuevo Es saber Comunicarnos De manera Asertiva Que es un término Que está muy de moda Pero es saber Decir las cosas Como son Sin herir A la otra persona O tratar De ser Lo más abiertos Los más honestos Sin ser groseros Entonces Esto sí es Muy importante Porque ya llevamos Tres recomendaciones El poder tener Con quien hacer La catarsis El que Podamos Tener Una comunicación El que Podamos Nosotros Racionalizar Las cosas Y ver Que no se Acaba el mundo Porque estamos Cambiando de trabajo De ciudad O porque Tenemos que Implementar Una estrategia Nueva En cuestión De la relación Con nuestros Propios hijos Así que Mi querido Leo Ya tenemos Que ir a nuestro Primer corte En Manabú Muchas gracias A cabina Como siempre Un acompañamiento De primer nivel Muchísimas gracias Vamos a ir A un pequeño corte Y regresamos Aquí a Manabú Porque nunca Dejamos de aprender No se vayan En Proyecto Radio MX Tu opinión Es importante Envíanos un mensaje De voz Vía Whatsapp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar De donde Nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora Te toca Hablar a ti ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán Y los invito A escuchar Pulso Saludable Donde juntos Aprenderemos Cómo cuidar Nuestra salud A través de www.proyectoradio.mx.com Con sentido social Todos los martes De 3 a 4 de la tarde Síguenos en YouTube y Facebook Aparecemos Como Pulso Saludable Tardes de café Con los ángeles Es una invitación A mirar en ti Esa luz Que a veces No podemos encontrar Yo soy Marta Liliana Santuario Y te espero Todos los jueves A las 6 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Bienvenidos a tu programa Nueva Vida En este espacio Queremos ayudarte A encontrar una salida Ante tantos problemas Queremos que sepas Que hoy Hay una esperanza Para ti y tu familia Comenzamos Porque de locos Todos tenemos un poco Te invito a escuchar Locuras Elocuentes Todos los jueves De 8 a 9 de la noche Y por si fuera poco Para terminar más loco El último jueves De cada mes No te pierdas Sin anestesia Con el negro Con sentido Sí Conmigo Con sentido social Solamente en Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas El termómetro de las estrellas Con Alejandro Rubí Donde te contaremos Todo lo que quieres escuchar De los famosos Con muchas exclusivas Invitados Y sin pelos en la lengua Todos los viernes De 12 a 13 horas Por Proyecto Radio MX Con sentido social De 12 a 13 horas Y regresamos aquí a Manabú Porque nunca dejamos de aprender Muchísimas gracias Y la música A todo lo que da Para que nos pongamos de ambiente Ya es jueves Un viernes chiquito Y bueno Nos dice nuestro amigo William Rale Zambrano Desde Cali, Colombia Lo que se siente como final Es usualmente el inicio Y eso creo que Tiene mucha de razón Porque dentro de la literatura Sobre todo En cuestión de psicología Y tanatología Que nuestra querida Arlet Baena Y nuestra querida Angelóloga Liliana Santuario No se la pierdan En punto a las 6 de la tarde En una tarde Café con Los Ángeles Por Proyecto Radio MX Ellas no me dejarán mentir Que cuando estamos Haciendo el cierre El duelo Por la pérdida De un familiar Nos damos cuenta De muchas cosas Y valoramos A lo que todavía Nos queda de vida A quienes tenemos al lado Y entonces Es un nuevo inicio Para poder mejorar Esas relaciones Con los vivos A pesar de estar recordando A alguien Que ya no está aquí Entonces Mi querido Leo Muchísimas gracias Porque Formas parte De este círculo De apoyo El círculo De contención El círculo De amigos El que manejas Una comunicación Asertiva Sobre todo En tu programa De hablando De ti con Leo En Entre Roomies Y como amigo Y como persona Lo digo abiertamente Te muestras Así como te vemos En el programa Te muestras Lo eres Y No hay que estar Ventaneando todo ¿Verdad? Pero Eres un amigo En toda la extensión De la palabra Y obviamente Ayudas A que El final O los cierres Puedan ser Llevaderos Puedan ser Conscientes Y obviamente Podamos dar El nuevo paso Para iniciar Algo nuevo Gracias Pues fíjate que Digo yo agradezco Mucho el consulto Que tienes de mí Y a veces Sabes que O sea digo No es sencillo Lo que pasa es que También muchas veces Queremos Digo Con la mejor De las intenciones Muchas veces Lo que queremos es Tratar de ayudar Al otro Para que su cierre Sea lo más rápido Posible Y pueda avanzar Y pueda Continuar Y pueda Volver a brillar Si es que En algún momento Su brillo Se opaca un poco Pero no Muchas veces No entendemos Insisto Yo siempre Lo he dicho Es con las mejores Intenciones Pero no es Lo que funciona Cada Cada cierre De ciclo Independientemente Como tú dices Sea profesional Sea escolar Sea familiar De pareja Laboral Cada cierre De ciclo Es Es único Y cada Y cada persona Lo va a vivir De manera Diferente Por ejemplo Si alguno De nosotros Pierde un ser Querido Aunque sea Muy cercano A nosotros Y tengamos El mismo Parentesco A cada uno A cada uno Nos va a pegar Distinto Entonces El tiempo De duelo La forma De vivirlo En cómo Lo expresas En cómo Lo afrontas Va a ser Completamente Diferente Y muchas veces Queremos utilizar El no te preocupes Todo va a estar bien El ya no llores El no te sientas mal El échale ganas ¿No? O sea Frases Ya que tenemos Muy hechas Que insisto Van con Todas las Con las mejores Intenciones Pero que muchas Veces Realmente No sirven Para nada Hay ocasiones En que lo único Que necesita la gente Es que estés ahí Para escuchar A mí me encanta Una frase Porque digo Yo hay muchas frases Que he visto yo En redes sociales Que a mí me encantan Y las adopto Y las digo abiertamente En donde yo leía Esa parte de Si tú Hoy te sientes mal Yo no te voy a decir Échale ganas Levántate No O sea Yo me voy a acostar Ahí al lado contigo Hasta que tú Decidas levantarte O sea Lo que necesitas Es el apoyo Y el apoyo No es que tú Tengas las palabras Correctas El apoyo No es que tú Le digas Échale ganas No es que tú Le prestes dinero No es que tú Le platiques Que ya viviste Una situación Similar Y cómo la Cómo la Cómo la superaste No O sea El estar ahí Simple y sencillamente El estar ahí Que la gente sepa Que tú estás ahí Entonces Un cierre de ciclo Implica Digo Lo podrá decir Lili Santuario Que la tenemos al ratito Como dices Ahí en Tarde de café con los ángeles Todo O sea Todo duelo Necesita un tiempo Entonces Todo cierre de ciclo Es un duelo Entonces también O sea Que ese Que ese cierre de ciclo Que ese duelo Pues se viva Como se tiene que vivir Definitivamente Y obviamente También hay personas Que dicen Es que nada más Se vive el duelo Cuando se muere Un familiar Y no Se vive el duelo Independientemente De que sea La pérdida de un familiar La pérdida de un trabajo O el cambio No tiene que ser Porque te corrieron Sino porque tú decidiste Cambiar de trabajo También hay un duelo Que te cambies de casa Hay un duelo Por los recuerdos Por el lugar Por lo que representaba El que tú Por ejemplo Una amiga Fallezca O se cambie De residencia De país De colonia Y tú Frecuentabas mucho También implica un duelo Aunque sigas en contacto Entonces El que hagamos cierres De ciclo De manera adecuada Es importante Y hay que enseñarle A los niños Hacer los duelos Pero también Hacer los cierres Otra de las recomendaciones Es un ejercicio Que nos la Está recomendando Una psicóloga Tanatóloga Pediatra O sea Especialmente Para niños O sea Es una persona Que ella lleva Mucho tiempo Trabajando con Y nos decían Es que Cuando el niño Va a tener un cambio Ya sea Porque los papás Se van a divorciar Y va a estar Un fin de semana Con uno Un fin de semana Con otro Va a cambiar De escuela Va a cambiar De ciclo escolar Y no van a estar Todos sus compañeros O Simplemente Va a haber algo Que va a quitar La continuidad Que está acostumbrado Entonces Hay que platicar Con él Y decirle Oye Estás enojado Estás triste Aquí hay una almohada Entonces A la almohada Tú la puedes Morder Le puedes pegar Le puedes gritar Le puedes decir Estoy enojado Por esto Extraño esto Quisiera esto Entonces El niño se empieza A desahogar Esa es una de las estrategias Que ocupan Para los niños Otra de las recomendaciones Es de que Si tú ya No estás Tan niño Ya rebasas Lo que es La pubertad La adolescencia La recomendación Es de que Tú puedas Imaginar Que tienes A la persona La cual falleció Con la cual terminaste Con tu jefe Porque cambiaste De trabajo Etcétera Cosas que no pudiste decir Tú te sientes O te sientas Perdón En un lugar Donde estés Tú Y una silla vacía Y a la silla vacía Te vas a imaginar Que está Esa persona Ese grupo de personas O Ese par de personas A las cuales Tú todavía No tienes La habilidad De haber hecho El cierre Y entonces Tú de frente A esa silla vacía Le dices Oye Fíjate que te agradezco Esto No me gustó aquello Me siento muy sola Estoy triste Porque te moriste Etcétera Entonces Esas estrategias Son una para adultos Y otra para niños Pero que nos puede llegar A servir Independientemente De que nosotros Vayamos a la terapia Con una tanatóloga Certificada Y especialista De acuerdo A la edad Que nosotros Estemos trabajando Y los duelos No solamente Son por muerte Eso sí hay que Dejarlo claro Y hay que enseñarle A los niños A llevar los duelos Y hacer los cierres ¿Por qué? Porque si dejamos abiertos Estos ciclos Cuando los niños Se convierten En jóvenes Y en adultos Se hacen presentes Las famosas heridas De la infancia Y entonces Tenemos Aquellas personas Que huyen 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 A un compromiso Huyen A un nuevo trabajo Huyen A una nueva responsabilidad Porque nunca han cerrado Y porque tienen miedo De cerrar Y comenzar Entonces Esto sí es muy importante Para saber Identificar El tipo de herida De la infancia Obviamente Cada contexto Es diferente Pero que nos ayude No a huir Sino a enfrentar Algo que yo Admiro mucho De una persona Muy importante Para mí Es de que se puede hablar Directamente Y las cosas como son Porque eso te da Un panorama De qué está pasando Cómo está pasando Y qué es lo que se puede hacer Entonces Tú también te tienes Que Primero conocer A ti mismo Saber Qué es lo que te molesta Qué es lo que no te molesta Qué es lo que te gusta Qué es lo que quisieras vivir Vivirlo intensamente No estar Perdiendo el tiempo En saber En qué va a pasar Yo sé que está muy de moda La canción de Yo no sé mañana Pero Lo importante Es de que sepas Hoy Que decidas hoy Para poder Vivir el hoy Y recordarlo mañana Y recordarlo De manera adecuada Recordarlo De que lo viviste Lo disfrutaste Lo amaste Fue intenso Estuvo padrísimo Duró lo que tenía Que durar Si no dura Pues hay un aprendizaje Y si está durando O está En vías De que Los involucrados Están de acuerdo En seguir Bueno Pues eso quiere decir Que ambos van a poner De su parte Llámese Jefe de trabajo Y tú Llámese Mamá E hijo Llámese Pareja Llámese Amigo Llámese Como le quieras Llamar El cierre De ciclos O la continuación De un ciclo Siempre va a estar En función De los involucrados No solamente Tenemos que pensar Cierre de ciclo En cuestión De vida y muerte Y tampoco Lo podemos cerrar A una relación De pareja Entonces Eso es muy importante Que lo aprendamos A hacer Y como bien Lo dices Leo El que nosotros Podamos realmente Ser un apoyo Cuando tú Te sientes Muy triste Porque tienes Un familiar Muy enfermo Y no sabes Con quién No sé Desahogarte Llega una persona Importante A la que le tienes Mucha confianza Platican Y de repente Se mezclan Las emociones Y entonces Te conviertes En magdalena Con el simple Hecho Que te abrace Te contiene Y te permite Volver otra vez A tu estado Llamemos Como dijera La cultura oriental A tu modo zen Racionalizas Y entonces Dices Ay a ver O sea Me confundí aquí Mezclé ciertos sentimientos Por ciertas situaciones Y entonces Vamos a ir separando Pero para llegar a eso Si tienes que tener Alguien Que te entienda Que te comprenda Que se interese Al menos un poco En ti Y te pueda contener Y te pueda apoyar Y en este caso Leo Leo López Es un ejemplo Por eso Está invitado A este programa Y por esto También Nuestra siguiente Pregunta Para Leo López ¿Qué hace Leo López Para lograr Ser ese amigo Esa persona Que escucha Tanto en su programa Radio Como en lo personal ¿Cómo te preparas Físicamente Psicológicamente Anímicamente ¿Qué es lo que haces? Aparte No sé Hacer ejercicio Leer No sé Que nos dijeras Ah miren Yo hago todo esto Y creo que es una manera Para prepararme Y poder Tener Un buen apoyo A todos aquellos Que lo necesiten No pues fíjate Deja de ser empática Hay mucha gente Que le gusta Hablar Pero a la hora De escuchar De repente No Entonces Me ha pasado Me pasó Sí Cuando yo necesité En algún momento Que alguien me escuchara No era escuchado Entonces fui entendiendo Que lo primero Que necesitas hacer Es ser empático Después ¿Cómo aprendes tú A de repente En algún momento Guardar tus opiniones En algún momento No dar consejos En algún momento Ah pues deberías De hacer esto Deberías de hacer aquello Cuando de repente Ves a mucha gente Como te decía ¿No? O sea Es que tú me dijiste Que hiciera esto Híjole Entonces ahora Pasas La responsabilidad Que era tuya Porque es tu vida Me la pasas a mí Porque yo te dije Que O sea No O sea Al final No hay No es que sea una preparación Tiene que nacerte O sea Si a ti no te nace Escuchar No lo hagas Porque digo También se vale O sea También se vale O sea Si lo tuyo No es escuchar No lo hagas Puedes intentarlo Sí Pero si no es lo tuyo De verdad No lo hagas Porque no vas a escuchar De corazón Porque no vas a escuchar Realmente Lo que puede Lo que puede ser Lo que puedes hacer Entonces Si lo vas a hacer De corazón Es cuando entonces Tu mente Y tu corazón Se van a abrir Y entonces Tú vas a poder Escuchar De forma realmente De fondo Y dejar que la otra persona Pues Pues exprese ¿No? Entonces Este Creo que Esa es una Parte Súper Súper importante De lo que Nosotros De lo que nosotros Venimos aquí Como Como haciendo Me parece Si no me equivoco Que Sensei tuvo Ahí un problema Técnico Porque ya no la veo Yo aquí En Este En su programa Entonces Saludos a toda la gente Que nos está Que nos está escuchando Que está esperando ver a Yuri Pero que está viendo a Leo López Este Pero Aquí andamos Creo que ya se anda conectando Por acá Otra vez Nuestra queridísima Sensei Ya anda de este lado De repente Sí, perdón Perdón, perdón Fue un problema De aquí De la red Creo que se me fue la luz En casa Pero Este Como tengo El otro celular Seguí escuchando Lo que tú nos Estabas comentando Muchísimas gracias Y algo Fíjate que Lo que tú mencionas De la empatía Es algo que nosotros Sí se nos dificulta Porque no estamos acostumbrados Creemos Que estuvimos nosotros Consultando Fue que No lo decía Ay, vas a caer mal O sea Si tú no eres empático De corazón Te conviertes en un estorbo Entonces No permites Que el vuelo El duelo La evolución El cierre de ciclo Pueda ser De manera satisfactoria ¿Por qué? Porque no lo estás sintiendo Exacto Si no te nace Ser Si no te nace Ser empático Si no te nace Escuchar Si no te nace Estar ahí Al pendiente No pasa absolutamente Nada O sea No tienes Por qué No tienes Por qué Por qué serlo O sea Al final No es tu esencia Y está bien Se vale O sea El hecho de que tú Seas auténtico Ya O sea Dice muchísimo De ti Y puede ser Auténtico Siendo Enojón Siendo Poco sociable Siendo O sea Ahí puede ser auténtico Pero cuando tú tratas De forzar ciertas cosas Y fíjate Hace ratito Me acordaba Pero se me fue Hacer el comentario Incluso En el mismo abrazo Cuando tú Vas A A dar un abrazo Cuando Hablabas De esto De la contención Cuando tú Das un abrazo Pero lo das De corazón Lo das Con el sentimiento Realmente A flor de piel La gente Que lo reciba Lo va a sentir Y no vas a necesitar Decir una sola palabra Para que Para que El de enfrente Sepa Que lo estás O que la estás Acompañando Exacto Entonces Eso digo Creo que es O sea Fundamental O sea Fundamental Si las cosas Las vas a hacer Las vas a hacer Porque te nace Y no se vale El día de mañana Ay es que yo estuve Para ti Ay es que yo hice Es que yo Sí pero También como dice Una frase O sea Al final del día Cuando tú digas Es que yo por ti Me desvelé Es que yo por ti Fui Yo por ti Hice Yo por ti Vine Yo por ti Sí Pero yo no te lo pedí Exactamente Y tendrá Toda la razón Y si yo te lo pedí Lo hiciste Fue porque quisiste Punto Exactamente Entonces Algo que tenemos Que aprender También Es de que Las cosas Que hagamos O las que hacemos Son Porque Uno Tomó la decisión De hacerlo Cambio de trabajo El Ya no hablarle A X o A Y Persona Terminar una relación El simplemente El despedirse O no De un ser querido Porque hay quienes Se enojan tanto Que no se despiden Entonces El no cerrar ese ciclo Y mantenerlo ahí abierto Y el solamente Expresarlo Cuando estamos Muy enojados Cuando estamos Borrachos O cuando estamos En una situación Muy vulnerable Sacar a flote Esto solamente Hiere a la persona Que lo está haciendo Entonces Esa es la Quinta recomendación Si vas A terminar algo Términalo bien Si no lo vas A terminar bien Luego no te quejes Entonces Te decía Una de las autoras Consultadas Mencionaba que Inclusive El tomar la decisión De cambiar de trabajo Te implica Dejar Ciertos horarios Vestimenta Actuaciones Etcétera Que te implican También cambios Cambios radicales Hasta de traslados Y de tiempos Y demás Entonces Si ya te decidiste Lo vas a hacer Y lo vas a hacer bien Y si no Luego no te estés quejando Ay es que me hubiese cambiado Pero no tomaste la decisión Cuando la persona Ya tomó la decisión De cerrar el ciclo Hay que hacerlo bien En todas sus áreas Ser conscientes Tomarse el tiempo de duelo Y entonces decir Ahora sí ya estoy listo O lista Para el nuevo trabajo Para el cambio de domicilio Para el cambio O de ciclo escolar Etcétera Pero tienes que ser decidido Una persona indecisa Va dejando ciclos incompletos Y entonces A la larga No le va a permitir Tampoco iniciar algo nuevo Y algo bien Entonces Vamos a cerrar con esto El programa de Manabú Porque nunca dejamos de aprender Lo queremos hacer como debe de ser Agradeciendo a todos Obviamente especialmente A Jorge Escamilla H Nuestro director y productor De proyecto Gracias por confiar en una servidora Gracias por darnos la oportunidad Por dos años, cinco meses Esperamos regresar pronto En Manabú Porque nunca dejamos de aprender Hay que seguirnos preparando Gracias a Cabina Gracias a Proyecto Radio Como empresa Con ese sentido social Que nos impulsó a hacer Varias cosas Que ya veníamos trabajando Con niños de la calle Con mujeres vulnerables Gracias porque nos dio La oportunidad de conocer A grandes seres humanos Como mi invitado del día de hoy Leo López A Vian Das Camel A Josip Que en paz descanse A Emir Hasta Tijuana Mi querido Saiko A nuestro querido Osito Hasta Cancún Y bueno Hay muchos más Que pudiéramos mencionar Pero A Liliana Santuario Arlet El mismo Jorge Tendríamos que mencionar También al Doc A nuestro querido Doctor Octavio Que siempre nos saca De apuros Excelente pediatra Y también gran locutor Y bueno Muchísimas gracias Por estar con nosotros Cada jueves En punto de las 3 de la tarde Durante estos 2 años Y 5 meses Gracias a Dios Gracias a mi familia A Ico Que se hizo más fans Hablando de ti con Leo Que de una servidora Pero ok Vamos a seguir aprendiendo ¿Por qué no? Y bueno Gracias 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 Leo Por estar conmigo En este cierre Gracias De manera especial Al ingeniero Alfredo Guizar Que nos invitó En el programa Con los primeros Flyers Y contenidos Del programa Gracias a todos Los que se han estado Conectando A Kirajayazaka No importando Que esté En Tokio Japón O en Canadá Al doctor Joel Ortega Ortiz Muchísimas gracias Por todo el apoyo Durante estos Últimos días Bastantes difíciles Y por el apoyo En todo sentido Entonces Muchísimas gracias A todos Y a cada uno De ustedes Y yo espero Que les Muchísimas gracias Nuevamente De corazón Y bueno Esto fue Manabu Porque nunca Dejamos Hasta la próxima Bye Muchas gracias Por habernos Escuchado En su programa Manabu Con Yuriko Sensei Donde el aprender Donde el aprender Es nuestra consigna Y meta diario Síganme en Facebook E Instagram Como Asesorías Académicas Hayasaka Les esperamos El próximo jueves De 3 a 4 de la tarde Aquí En Proyecto Radio MX Y recuerda Y recuerda Manabu Porque nunca Dejamos de aprender Muchas gracias Dejamos de aprender